Hola, soy Ana María y he sido elegida por mis compañeros para presentarme a los premios Fortius. Estudié un grado medio de dependencia, de ayudar a las personas en situación de dependencia. Cuando tuve que elegir mi sitio de prácticas, elegí la Cruz Roja porque mi madre estuvo trabajando muchos años en esta organización y decidí hacerlo yo también en un sector en el que podía ayudar a las personas. Y al final lo que quiero hacer es estudiar la carrera de Psicología y por eso también elegí ese grado medio. Trabajar en una organización como Cruz Roja implica mucha responsabilidad ya que las personas usuarias, que son personas de colectivos vulnerables, llaman en situaciones de máximo riesgo y al final tienes que intentar atender esa llamada y resolverla con la mayor brevedad posible. Me produce mucha satisfacción realmente con las llamadas que realizamos en el día a día, estas personas las ayudamos realmente a salir de esas situaciones de riesgo. Servicio de teleasistencia de Cruz Roja, Juan, buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarle? Mi mayor logro fue tener una plaza en la central de Alicante y por circunstancias de la vida y por amor me presenté a una convocatoria interna de Madrid para poder trasladarme aquí y trabajar aquí y eso también me ayudaba a crecer profesionalmente ya que en Alicante solo se trabaja con un proyecto como es teleasistencia y en Madrid se trabaja con dos, que es uno es teleasistencia y el otro es trabajar con víctimas de violencia de género. Una situación que me ha marcado en mi trabajo es una usuaria en concreto que llamó por una situación complicada en la que se encontraba en ese momento y según me explicó ella no tenía prácticamente autoestima, tenía tres trabajos diferentes para poder darles de comer a sus hijos y la situación conflictiva había pasado con su hijo mayor de edad. Entonces ella me decía que hacía tiempo que no se cuidaba, que le encantaba ir a la peluquería, pero que llevaba muchos años sin ir y al día siguiente cuando la llamé para hacer un seguimiento de cómo se encontraba después de lo ocurrido el día anterior, me dijo que gracias a la conversación que habíamos mantenido había decidido coger cita en la peluquería y que iba a ir la semana siguiente a la peluquería. Profesionalmente me considero una persona que en el trabajo diario intenta dar el 100% de mí, creo que puede haber muchas cosas que mejorar pero al final la experiencia te va convirtiendo en lo que eres y siempre que atiendo una llamada intento que tenga la mayor calidad posible. Mi relación profesional tanto con supervisores como coordinadores es una relación en la que si tenemos alguna duda o alguna situación de emergencia ellos son nuestro respaldo y nuestra guía y nuestra figura de referencia si tenemos alguna duda o alguna complicación. Y con mis compañeros sí que es verdad que es un trabajo bastante autónomo pero en una situación complicada en la que nosotros no podemos dejar al usuario o usuaria sin atender son ellos los que por ejemplo pasarían el aviso en caso de que sea necesario. La idea del teletrabajo no se planteaba en el centro de operaciones porque somos un servicio de emergencias que estamos 24 horas aquí y fue muy complicado porque los primeros meses teníamos que intentar amoldarnos a la situación constantemente, éramos el 50% de la plantilla, había mucha demanda sanitaria y no sabíamos cómo seguir adelante. Lo esencial en la situación del COVID realmente ha sido el apoyo mutuo entre compañeros ya que las situaciones complicadas pues al final las hablábamos entre nosotros y siempre hacía que fuese menos complicado sobrellevarlo. Mi reto para el 2021 es seguir estudiando la carrera de psicología porque es una carrera que cuando me trajo aquí a Madrid la dejé a medias por el tema de amoldarme a la nueva ciudad y me gustaría poder retomarlo para poder seguir ayudando a las personas como hago en el día a día. La labor que desarrolla Ana María en un centro como el de Cruz Roja donde son demandas sociales, sanitarias o muy urgentes, muy importantes para las personas que nos llaman pues es fundamental por varios motivos. Primero porque siempre hay que tener una predisposición, una empatía presente en toda la atención de las llamadas y otra cosa muy importante combinada con esa empatía que es la resolución el encontrar muy rápidamente soluciones a problemas que siempre son muy graves y que las personas, esos problemas para las personas pues pueden significar el vivir o no vivir o su mejorar o perjudicar su calidad de vida y muchas veces encontrar un consuelo especial en momentos difíciles. Pues contar con Ana María en el equipo es tener la seguridad y la tranquilidad de que todas las gestiones y llamadas que realice van a ser con total calidad y va a dar lo mejor de sí misma en cada llamada. Lo que admiro de Ana María como compañera es su empatía tanto trabajando como con los compañeros. Puedes contar con ella siempre, puedes después de una intervención dura o un día duro salir con ella y estarte desahogando y contando todo lo que ha pasado. La verdad que es un gran apoyo dentro del centro como compañera. Bueno pues yo creo que fundamentalmente Ana María es especial en su trabajo por la manera que tiene de entender la problemática que presentan nuestros usuarios. Ella es muy empática, entonces sabe captar a la primera cuál es el motivo de la llamada y eso hace que pues con ella todo fluya de una manera espectacular y además consigue que nuestros usuarios se abran, que eso también pues creo que es fundamental para los servicios que tratamos. Ana María es... Proactiva Auténtica Coherente Responsable Segura de sí misma Sincera Trabajadora Generosa Empática Bueno Ana María, desearte muchísima suerte aunque no te hace falta. Te lo vas a llevar, estamos contigo y seguro que puedes sin ningún tipo de problema. Felicidades Pues ojalá que te lo lleves Ana María porque para nosotros eres lo mejor de lo mejor. Te mereces este premio y muchísimos más y siendo tan joven tiene muchísimo mérito todo lo que haces. Así que para nosotros eres nuestra ganadora y te queremos. Bueno, ojalá te lo lleves.